Un poco sobre lo que es la quimiliterior y la personalidad. ¿Qué tipo de papel tiene la personalidad en un trabajo básicamente espiritual? Bueno, se trata que la energía no puede ser creada de la nada. La energía viene de algún lugar. Según viene la energía del espíritu hacia la personalidad y el cuerpo, también parte de la personalidad, del cuerpo físico, de la vitalidad, y se transforma en esa energía espiritual a través de la inspiración, a través de la aspiración. El problema es que hoy en día se crea un problema, una dificultad en lo que es el trabajo de la personalidad, como si no hubiera que hacer nada, que la personalidad está ahí, continúa estando ahí, y que la persona reza o cree un mantra o lo que sea y se dirige hacia el mundo espiritual, poniendo totalmente de lado la personalidad. Y no es así, porque todo lo que incorporamos, sea el cuerpo físico, sea las emociones, sea los hábitos que creamos, se dirige a alguna parte. Y si eso crea un momento, un impulso diferente de lo que son las frecuencias vibratorias en donde existe el mundo espiritual, no va a haber una comunicación real. O sea que hay mundos paralelos. Y en realidad nuestra civilización habita mundos paralelos. La espiritualidad se ve como algo que hacemos aparte, invocamos, meditamos o nos sentamos en total silencio. El trabajo del alquimio interior envuelve todos los aspectos de la humanidad, todos los aspectos del hombre. O sea que rescata lo que hay en la personalidad, sencillamente porque si no lo rescatamos, crea una obstrucción, una especie de impedimento, un bloqueo, y no se ve ni se consigue la energía que podríamos derivar de lo que es la materia. La personalidad es la materia, porque siempre se refiere a la identidad que tenemos como persona, sea hombre, sea mujer, lo que hacemos, cómo nos ven, cómo nos presentamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y todo eso crea formas de pensamiento, o sea, formas de pensamiento. Y esas formas de pensamiento tienen una cierta opacidad. Opacidad, ocupan un espacio y ocupan mayormente energía vital. Esta vitalidad, quedándose estancada, digamos, en ciertos depósitos alrededor de la aura, en la vida de la persona, no facilita una percepción real de lo que es lo espiritual. Entonces no solamente nos podemos percibir, no alcanzamos el voltaje necesario. La personalidad hay que trabajarla, hay que trabajarla en el sentido de que no nos trabajamos la personalidad para hacer nuestras vidas más cómodas, mejores, para allanar, para disfrazar, para sustituir una forma de pensamiento por otra. La trabajamos para precisamente rescatar, liberar esas energías que están presas dentro de nuestra personalidad, actuando como una identidad, tanto y cuanto sea una identidad, nos cubre la percepción de lo que realmente está más allá a un nivel más sutil. Trabajamos la personalidad desde el nivel del alma. Y este es el gran cambio, la gran diferencia que hay en alquimia interior y en especial ahora que estamos trabajando también, además de los grupos mixtos, el trabajo con la mujer, que tiene un poquito más de carga en lo que se refiere a lo emocional. Hay que tomar conciencia de lo que pensamos, lo que sentimos, que está por detrás de todo ello, pero no sencillamente como una historia fascinante de evolución, sino para corregirlo, cambiarlo, ponerlo de lado. Para ese trabajo, si se trabajara, digamos, desde la personalidad, sobre la propia personalidad, creamos un atrito, es como que estamos en contradicción. Tú no me gustas y dice la personalidad, pero a mí me gusta, a mí me está cómodo. Y tú dices, no, pero no puede ser. Entonces crea una especie de enemistad contigo mismo. Es como que las energías están contrarias. Pero si logramos encontrar un punto de apoyo que sea más allá de la personalidad, que identificamos en meditación como una presencia y no lo que eso es, sino esto que es consciente de lo que estoy siendo o lo que estoy queriendo, esta perspectiva de presencia es lo que buscamos en la alquimia interior. Una vez logramos eso, podemos empezar a trabajar sobre la personalidad. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos una perspectiva neutra. Tenemos una perspectiva compasiva. Y esto toma un poquito de tiempo, en lo que creamos esa compasión con nosotros mismos. Porque queremos, por supuesto, agradar, queremos, por supuesto, ser bien vistos, que no es, por supuesto, poder adaptarnos a cualquier ambiente. Y no siempre, si seguimos los dictados de nuestro corazón, podemos hacer eso. Requiere una honestidad consigo mismo, requiere una honestidad con la población, con tus amigos, con donde quiera que estés. Y esa honestidad, mejor dicho, ese espacio entre mis identificaciones y mis conveniencias, es difícil de encontrar al principio. Así que una gran etapa del trabajo de alquimia interior es encontrando esa perspectiva neutral del espíritu, del vacío, de la presencia, sin nada que le siga, sin ningún adjetivo que lo describa. Y lo que es esa identidad que hemos forjado con el hábito, con presiones culturales, familiares, del tiempo, de nosotros mismas. Y tendencias que tal vez traemos de otros tiempos. Y esa etapa de entremedio nos hace vacilar entre una forma y la otra, basándonos siempre, por supuesto, en la realidad de lo que es la presencia, lo que es el mundo realmente espiritual. La personalidad tiene que ver con la materia, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo de aquí a ahora. Y por supuesto también queremos ser felices, queremos poder adaptarnos a la aquí a ahora. Pero también añoramos ese espacio, esa luminosidad, esa libertad que solo se alcanza cuando no hay palabras, cuando hay presencia, cuando esa presencia pulsa, se expande y contactamos una realidad mucho mayor, una realidad, podemos decir, esencial, pero se vuelve hasta tangible. Y con esa presencia podemos hacer cualquier cosa. Eso es lo que nos apoya, ese es el mundo espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, que nos rodea, que permea toda la realidad y al cual no tenemos acceso, mientras querramos ser alguien de alguna manera definida. Eso de base es la diferencia entre la personalidad y el alma o el mundo espiritual.